Campeones, bienvenidos a este nuevo video, les habla David Vázquez para esta oportunidad vamos a hacerle un seguimiento a nuestro contrato de Finitron primero quiero agradecer porque ya estamos más de 2100 suscriptores y este crecimiento es gracias a ustedes, a los nuevos que seguirán sumando los invitamos a que se unan al canal de Telegram donde yo solamente publico o en el grupo si desea hablar y hacer algún tipo de pregunta o si tiene algo para comentarnos, ahí estamos, también tenemos el grupo de Facebook para que publique sus negocios, todos los enlaces, faucet, lo que ustedes deseen a través del grupo de Facebook, espero también que todos estén muy bien que se estén cuidando, que sus familias estén bien, que estemos iniciando octubre de la mejor forma y pues ya este resto de año que nos queda listo entonces campeones, hace más o menos unos días atrás yo les estaba hablando de un contrato nuevo que se llama Finitron que es el 29 de septiembre lo presentamos, el contrato estaba recién salido así que nosotros decidimos entrar y hacer una inversión en este contrato recuerden que toda inversión por internet lleva riesgo y son inversiones en este caso de la red de Tron, son inversiones de alto riesgo y cada uno debe tomar la decisión si entrar o no en estos tipos de negocios entonces teniendo claro esto, vámonos aquí a lo que sería el contrato les voy a mostrar mi wallet, les voy a mostrar la estrategia que he venido aplicando para este momento tengo un balance de invertido de 8.420 recuerden que inicié con 4.000 Tron y que ahora estoy haciendo reinversiones constantemente pero la reinversión que he tomado hacer es hacerla de un porcentaje o sea, de lo que tomo acá, tomo unas ganancias y retiro ¿por qué he hecho eso? porque quiero hacer crecer este capital cuando este capital va creciendo, cada día me va a dar dando más pero de este capital, teniendo en cuenta que ¿qué deben tener ustedes en cuenta siempre en estos smart contracts? vamos aquí a chequear este smart contract en este caso es en este botón recuerden que para los que deseen invertir les voy a dejar abajo mi enlace y les recomiendo por favor que se miren el video de explicación que está acá en la sección de videos y que se llama nuevo contrato pagando 1.5% diario en el cual les indico los pasos de cómo hacer el depósito si tal vez quiere comprar Tron o no sabe me puede contactar aquí, está mi Whatsapp y es la forma en que vamos a invertir en lo que sería este contrato el contrato está actualmente en 7.151.000 Tron de balance recuerden que en este tipo de contratos es bueno ingresar cuando ese balance está subiendo si en algún caso el balance empieza a bajar no se recomienda invertir en ningún contrato sea llámese Finitron, llámese lo que sea entonces el contrato está en crecimiento es momento y oportuno entrar si el contrato está descendiendo de balance no es el momento de entrar para que lo tengan presente en este tipo de negocios entonces les voy a comentar cuál ha sido mi estrategia entonces les voy a mostrar aquí mi Wallet con lo cual he venido haciendo el siguiente procedimiento vamos a mirar acá en este caso yo hice un retiro de 292 de 292 tomé, ¿dónde está? 200, perdón aquí tenemos uno de 254 tomé 54 de ganancias y reinvertí 200 después, ¿qué hice? retiré 325, invertí 240 después, ¿qué hice? retiré 347, metí 200 estas dos son transacciones aparte ¿y cómo hago ese cálculo más o menos? entonces yo estoy haciendo más o menos un cálculo así que cada vez que yo llegue a 250 tron voy a retirar 20% de ganancias y voy a reinvertir el 80% ¿cómo se hace eso? entonces yo voy a 250 menos el 20 y aquí le doy 20% aquí menos el 20% o sea, menos 50 voy a invertir de nuevo 200 esto con el fin de hacer interés compuesto o sea, de lo mismo que he ganado acá ese mismo interés me va a generar más interés ¿esto hasta cuándo lo voy a hacer? pretendo hacerlo hasta llegar hasta 10.000 tron o verificar hasta el contrato suba 10 millones y de ahí iré aumentando el porcentaje un ejemplo ya tengo ahora en este momento 619 tron para retirar más adelante ¿qué voy a hacer? voy a retirar el 30% entonces 619 menos el 30% o sea, voy a retirar 185 y voy a invertir 433 incluso lo podemos hacer el 30% desde ya en unos días ¿qué voy a hacer? digamos en unos días ya esté ganando 800 800 tron voy a retirar el 40% entonces menos el 40% voy a tomar 320 para mi wallet y voy a invertir en el contrato 480 así es la forma en que voy haciendo interés compuesto no quise seguir haciendo el bono hold el bono hold es que por cada día que usted guarda aquí él le va aumentando un porcentaje ¿por qué? porque sencillamente ese capital no está en mi wallet está en el contrato y si yo quiero retirarlo pues voy a bajar igual el porcentaje entonces yo decidí empezarlo a retirar tomo de una vez lo que sería parte de mis ganancias y reinvierto el capital con el fin de que de que se genere más y más ganancias pero recuerden que en todo negocio lo principal es que usted tome primero su capital y recupere las ganancias o sea, usted juegue con ganancias pero en este caso yo me decidí a arriesgar y estoy haciendo interés compuesto de la forma en que le estoy haciendo 20% tomo para mí reinvierto el 80 después 30% tomo para mí y reinvierto el 70 ustedes ya tienen que tomar la decisión yo les estoy compartiendo lo que sería una idea para que ustedes se puedan incrementar y capitalizar en esta red trono otra cosa importante que quería decirles campeones estos contratos van a salir cada semana va a salir un contrato cada semana créame pero muchas personas me están escribiendo mira este contrato, mira este contrato, mira este contrato yo les digo si ustedes tienen el capital para entrar a todos los contratos entren a todos pero si no tienen el capital ni siquiera el mínimo para invertir enfóquense en dos o tres contratos y ya contratos que yo he venido recomendando y que me han ido muy bien aquí les hice un repaso uno es Tronchain y el otro es Finitron cuando estos dos contratos se acaben entraré en otros dos o en otros dos recuerden que esto no dura para siempre pero hay que entrar siempre en los mejores y no busque entrar a todos los contratos porque si usted busca entrar a todos los contratos pues sencillamente se va a dispersar y no va a haber ganancias enfóquese en tres o cuatro contratos y ya porque les digo, cada semana van a salir contratos y si se enfocan en que van a tomar ganancias de todos pues sencillamente no lo veo como tan viable pero entonces eso ya es decisión de cada uno ¿listo? entonces vamos a aplicar la estrategia acá para que ustedes lo tengan en cuenta entonces tenemos aquí 620 Tron menos, vamos a hacer lo que sería el 25% entonces menos el 25% o sea, estas van a ser mi toma de ganancias yo voy a tomar 155 Tron entonces vamos a darle igual 465 entonces vamos a retirar retiramos aquí se nos abre esta ventanita vamos aquí donde dice aceptar damos ok listo entonces decimos que vamos a tomar 155 y vamos a reinvertir 465 listo entonces ¿qué hago yo? además de que esto como ven aquí el saldo de Frozen yo lo he venido incrementando ¿por qué? porque no me los quiero gastar entonces ¿yo qué hago? pues voy y congelo lo que sería mi toma de ganancias voy aquí y voy donde dice freeze freeze en o congelar y le voy a decir que voy a congelar 155 Tron o mi toma de ganancias aplíquenlo para ustedes con eso usted sabe más o menos aquí va aumentando su poder de lo que sería Tron congelados y le cobran menos comisión entonces también me sirve para llevar la cuenta de cuánto he venido ganando y cuánto he recuperado de mi capital también me sirve para eso entonces voy aquí donde dice obtener voy a decirle poder y energía ¿cuánto? 150 ok saldo insuficiente ¿por qué? porque todavía no ha cargado la red la red de Tron todavía no ha cargado bien el balance vamos a mirar acá ok le vamos a dar unos minutos vamos a darle otra vez recursos obtener vamos a dar poder y energía ¿cuánto? 155 y le damos en completar de esta forma ¿qué estoy haciendo? estoy congelando mis ganancias para no gastarlas y también para evitar menos PI en la transacción continuando con el video entonces debo invertir 465 miremos aquí cuánto balance nos quedó disponible nos dice que tenemos ok no ha refrescado 472 entonces si invertimos 465 entonces nos queda bien 465 465 465 miren el capital 8420 y estamos ganando el 2,4% entonces vamos a abrir otra calculadora entonces 8000 entonces perdón vamos a ahorrar aquí 8420 por 2,4% a la inversión de ahora estoy ganando 202 Tron diarios ahora vamos a ver cuánto aumentando este capital ya lo vamos a hacer hacemos el depósito se nos va a abrir de nuevo esta ventana para mostrar la inversión le damos aquí en aceptar y vamos a ver que el capital se nos va a subir vamos aquí a darle recargar a la página la idea como yo les dije desde el primer video es capitalizarnos en Tron retirar de aquí 10.000 20.000 50.000 100.000 Tron todo depende de cómo vaya creciendo y lo que les decía que el balance aquí en el smart contract aquí en el smart contract el balance siga subiendo si sigue subiendo seguimos haciendo la cuestión del interés compuesto si no sigue subiendo pues iremos retirando ¿listo? entonces aquí aquí como les decía acá en balance que esto siga subiendo seguimos haciendo interés compuesto ahora vamos a hacer la cuenta ahora tenemos 8.885 ¿cierto? entonces tenemos aquí vamos a darle aquí donde dice 8.885 por 2.4 sí por 2.4 por ciento ahora estamos ganando 10 Tron más y es que por la diferencia de que reinvertimos nuestro capital entonces llévele usted esto a hacerlo todos los días cada día va a estar ganando más a diferencia de que yo mantuviera mis mismos 8.000 Tron digamos que yo tendría 8.000 Tron un ejemplo por 2 por 2.4 por ciento todos los días ganaría 192 y los dejaría ahí guardando guardando aumenta el interés sí pero iré ganando poco y lo peor es que aquí usted si usted hace hold no estaría tomando ganancias yo estoy tomando ganancias de una vez sean pocas o sean muchas estoy tomando de una vez ganancias cada uno tiene su propia decisión respecto a estos Smart Contract así que les dejo lo que sería mi balance nos vemos en un siguiente vídeo si les gustó este vídeo denle like si no les gustó denle dislike comenten abajo cuál es la estrategia que ustedes van a aplicar éxitos bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente vídeo atentos ahí al canal de Telegram atentos a YouTube y atentos a lo que se viene muchas gracias para todos nos vemos